La urna está abierta. Matilde, muy buenas noches. Buenas noches. Es que he estado viendo el programa y quería hacer una pregunta al doctor Humberto. Los militares van a ir a La Habana. Eso no es una señal muy complicada para los soldados. Muchas gracias a Matilde por su participación y una gran pregunta. Matilde, la situación es la siguiente. En efecto, como se ha dicho, estamos hablando de desescalamiento. El final de esto es el cese del fuego definitivo. Se acaba la guerra. Y eso exige una serie de pasos, de discusiones, muchas de ellas complejas de carácter técnico. Los militares conocen el territorio a cabalidad. En su milímetro a milímetro están allí, sobre el territorio. Tienen la suficiente formación para brindarnos apoyo en la mesa de conversaciones sobre elementos que hacen parte de un cese del fuego definitivo. Cómo terminan las operaciones, qué pasa con la guerrilla, la idea de si hay concentración, cómo se brinda seguridad en esa fase. En fin, son una serie de temas donde el conocimiento de los militares es muy importante. Pero voy al centro de su preocupación, Matilde. Llevar a los militares a una subcomisión técnica para discutir estos elementos con la guerrilla es un homenaje a los militares. Es un reconocimiento a su capacidad, a la forma como han sacrificado sus vidas. Ellos son los que nos tienen que ayudar, darnos consejo. Sé que algunas personas dijeron que esto era una humillación a los militares. Es todo lo contrario. La humillación sería unos civiles tomando decisiones que tienen efecto sobre el combate, sobre las situaciones militares, sin oír esa que es la voz de la experiencia y la voz realmente del sacrificio. De tal manera que nosotros entendemos que la invitación a militares activos no solo es muestra de la madurez del proceso, sino que obedece a una necesidad y a un reconocimiento a la tarea suprema de los militares y policías en cumplimiento de la Constitución. Doctor Jaramillo. Yo quiero aprovechar para citar aquí a un compañero nuestro que no está, que es el general Mora. Mora ha dicho muchas veces con toda la razón que toda guerra termina con un acuerdo, el que sea, con un acuerdo. ¿Y quién va a estar sentado así? haciendo ese acuerdo. Pues necesariamente quienes estaban en la guerra, quienes conocen qué fue lo que ocurrió y ayudan a determinar cuáles deben ser las condiciones para que ese acuerdo sea exitoso. La urna está abierta.